Christian Bach, a pesar de su muerte sigue publicando mensajes desde el más allá. Los mensajes en las redes sociales de Christian Bach siguen apareciendo días después de su muerte. La aparición de misteriosos mensajes en las redes sociales de Christian Bach ha causado mucha polémica. Lo anterior debido, principalmente, a que muchos fans creen que ya no debería haber actividad en la cuenta de una persona fallecida ya que las imágenes que se han compartido son muy personales, lo cual contrasta con los gustos de Christian Bach, quien solía llevar una vida privada muy hermética. Las fotografías con melancólicas leyendas a sus pies se llenan de comentarios de los fieles seguidores de la difunta actriz, quien podría estar comunicándose desde el más allá. En una de las imágenes publicadas se ve a Christian Bach junto a su esposo Humberto Zurita, y al pie de foto escribió. Solo quedan hermosos recuerdos al lado tuyo, sí, Christian Bach, familia Zurita Bach. En otra publicación, se ve a la actriz sentada sobre una silla, al aire libre, en lo que parece su casa y a modo de reflexión redactó. Extraño esas conversaciones sin hablar, esas miradas de comprensión y esos te quiero y te amo sin decir nada. Finalmente, hace tan solo unas horas, compartieron una tierna postal que dice, no te aflijas por el ayer, ya ocurrió y no lo puedes cambiar. No te preocupes por el futuro, porque aún no llega y muchas cosas pueden pasar. Mantente atento al presente, que es el único tiempo que tienes en tus manos. Hasta el momento se desconoce quién ha escrito los mensajes, pero se cree que podría ser su viudo Humberto Zurita. Con información de Internet, 11 de marzo de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.